Laura Sarabia confirma posibilidad de regreso al gobierno Petro. La politóloga informó en un comunicado que rendirá declaración ante la fiscalía el 5 de septiembre. La joven politóloga Laura Sarabia, que hace unos meses salió del gobierno al estar involucrada en un caso de abuso de poder y escuchas ilegales, informó que el pasado 18 de agosto se conoció la opción de que pudiera volver a ejercer funciones en la casa de Nariño. A través de un comunicado, la mano derecha del presidente Gustavo Petro señaló como mujer latinoamericana fue recibida por el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cumplimiento de su mandato de monitoreo para abordar el tema de violencia política contra la mujer, de interés personal por experiencia propia y de interés en la agenda nacional y regional sobre equidad de género. En ese sentido explicó que su viaje a Washington fue programado luego de que el 28 de julio la fiscalía certificara que no había investigaciones en su contra. Sin embargo, el pasado 18 de agosto, cuando se conoció la opción de retomar mi tarea en el gobierno, la fiscalía comunicó la novedad procesal de oír mi versión. Indicó, mi defensa ha pedido que podamos primero conocer el contenido de la denuncia para responder de manera debida en una diligencia voluntaria que fue provocada por nosotros mismos para poder dar mi versión de los hechos. Esta tendrá lugar el 5 de septiembre de 2023, agregó. Por último, indicó que no le teme a la búsqueda de la verdad en una recta administración de justicia que respete mis derechos y garantías procesales.